Agenda Agenda con Enrique Rico Y regresamos a la cuerda Y bueno hoy tenemos recomendaciones de fines de semana con Enrique Rico ¿Cómo estás Quique? Hola muy buenas tardes Franco Donaghi a toda la gente que nos está escuchando en la cuerda les tengo algunas propuestas que se van a presentar aquí en la Perla Tapatía este fin de semana y comenzamos con Gerardo Enciso y Garigoles que se van a presentar en el foro Independencia es un pequeño foro y va a estar bueno este personaje y este grupo que ya tiene pues bastante trayectoria son los dos tapatíos y bueno Garigoles ya tienen todo una trayectoria en Guadalajara y sus letras están pues llenas de folclor tapatío y mexicano ellos estarán este fin de semana y en C3 Stage es un foro que se encuentra en Vallarta entre Chapultepec y Marsella el número es 1480 se presenta Reino es un grupo de indie rock ellos tienen una onda similar a la de Zoe y pues se van a presentar no insultes a Reino nada que ver bueno son como por ahí por la línea es una música que tiene es que a ti no te gusta Zoe Zoe es una porquería pero Reino es una banda bastante destacable que en su disco más reciente tienen una onda medio de psicodelia tienen un poco de indie pero sobre todo tienen buenas letras y buena música ahora solamente son dos integrantes y están haciendo ruido bastante interesante el disco que ellos sacaron se mantuvo en las listas de ventas como por cuatro semanas y pues bueno es un fenómeno así que vale la pena yo voy a ir a ese toquín si no me si me alcanza si no me alcanza la gripa gacho y en cuanto salen los boletos el boleto está a partir de los 350 pesos muy accesible si es accesible y como lo comentaba Franco es de los grupos que en el DF están haciendo ruido ya teníamos pues algo de tiempo que no se veía la ola de de esos artistas que de repente salen aquí en Guadalajara en Monterrey y también en el C3 Stage se presenta Iamex es un grupo originario de London el fundador de Londres es Chris Corner que era pertenecía a la banda Sneaker Pimps ellos se presentan el sábado 10 de septiembre y los boletos también están a partir de los 385 pesos es una banda muy buena de electrónica como más melancólica pero ellos también tienen mucha propuesta visual en sus videos y este chavo pues es bastante creativo el material discográfico se llama Metanoia y el tour Everything is Burning se llama y en el auditorio Telmex las hermanas Hannah y Ashley se van a presentar el sábado 10 de septiembre a las 9 los boletos a partir de los 150 pesos pero desgraciadamente ya fueron soldados ese es el que a mí se me antoja fíjate este fin de semana oye pero súper bien los boletos desde 150 pesos pero pues ya están agotados y por eso abrieron una fecha el domingo o sea van a tocar el sábado y van a tocar el domingo con los mismos precios ahí está esta propuesta para que toda la gente que no alcanzó el sábado pues ahí está esta segunda fecha y en el teatro galería se presenta el sábado 10 de septiembre a las 7 y 9 y media una obra de teatro que se llama El Espectro que es una propuesta de teatro perdón de terror el costo del boleto es a partir de los 350 pesos y pues ahí está la historia es Elena una mujer que está embarazada pero no cuenta con que su padre había hecho un pacto con un espectro que se encargará de velar la verdad y cobrar venganza para todos los que quieren ir a asustarse sacarse una tarde de terror pues ahí está esta propuesta y también la muestra estatal de teatro en Jalisco del 1 al 11 de septiembre la ciudad invitada es Buenos Aires aquí es una cartelera bastante amplia los boletos están bastante accesibles 25 pesos así que pueden checarlo porque aquí tienen mucha variedad de obras de teatro en la página donde pueden checar esta información es sc.jalisco.gov.mx la oferta es por parte de la Secretaría de Cultura y ahí tienen el dato para que vayan a checar este evento y para nuestros amigos de Austin en el One World Theater el domingo 11 de septiembre se presenta Clean Back es un cantante pues bastante exitoso y popular en Texas es originario de Houston los boletos están a partir de los 140 dólares y están pues un poco altos de precio bueno y si lo comparamos si hacemos la conversión aquí pero bueno para ellos más accesibles ¿no? sí él ha tenido una trayectoria bastante exitosa y amplia ha vendido más de 20 millones de copias y tiene pues un sonido tradicional del country tal parece que pues en Texas les gusta mucho la música country es la música de Texas la música country y además sabes que en Texas es donde se hacen los mejores bailes en grupo aquí se baila lo de caballo dorado allá en Texas pues bueno es parte de la cultura de la música country y de la cultura tejana y es muy interesante asistir a estos bailes porque pues son pasos que no cualquiera sabes también que en Texas están muy padres las botas vaqueras están súper padres allá y lo mejor de todo las vaqueritas oye es que lo mejor de todo es que allá en realidad si hay una oferta ¿no? entonces cuando salen las ofertas las botas botas de muy buena calidad muy baratas yo tengo una tía que vive ahí y me hizo favor de regalarme mis botas unas botas vaqueras de calidad hay buenas botas también aquí en Guadalajara yo aquí he comprado bota vaquera a mí me encantan las botas vaquera solamente oye me hace falta ir a taconear a Texas inviten a Austin a taconear en un concierto porque en Guadalajara también y también en el mismo foro en el One World Theater el martes 13 se presenta Ronnie Beniz es un guitarrista de flamenco y este evento pues son piezas instrumentales con ritmos latinos como salsa samba y tango ahí lo tienen estará a las 8 de la noche y el costo es a partir de los 25 dólares y en el Austin City Limits el sábado 10 de septiembre se presenta nada más y nada menos que Cyndi Lauper a las 8 de la noche el costo de los boletos es a partir de los 48 dólares en su tour de tour y también los boletos están agotados que esta artista pues ha sido muy talentosa no solamente en la música sino también actuando y produciendo también ganó el premio Tony de Broadway por una producción que se llama Kinky Boots ella la musicalizó y pues para toda la gente afortunada que ya compró su boleto y va a asistir al Austin City Limits que nos diga pues que tal estuvo yo creo que va a estar increíble porque es una de las artistas ícono de Estados Unidos y del pop ya de los años 80 así es y en el Log Center el viernes 9 y sábado 10 se presenta la sinfónica de Austin presentando el Requiem de Mozart a las 8 de la noche el costo de los boletos es a partir de los 12 dólares y es la temporada 2016 2017 tal parece también que en Austin tienen una amplia variedad de eventos para todos los gustos y creo que pues es importante darte la oportunidad no solamente ya que estamos acostumbrados de ir al cine o ir a la plaza el fin de semana sino darnos la oportunidad de checar la propuesta que hay porque no solamente son artistas sino cantantes sino que son músicos que traen ya propuestas bastante interesantes que ya que te pones te sientas a escucharlas y te dan ganas como de asistir a este tipo de eventos y pues darte la oportunidad de probar algo diferente interesante y por supuesto con artistas ya de bastante renombre y trayectoria como son todos los que se van a presentar en Austin y por supuesto aquí en Guadalajara también con muchas propuestas ya cuando te pones a buscar salen eventos hasta debajo de las y fíjate lo padre de ahorita de los tiempos que vivimos es que hay opciones para todo tipo de bolsillos para todo tipo de gustos entonces hay que aprovechar ¿no? si si aprovechar pues como dices ¿no? los costos que de repente se te puede hacer pues muy caro uno pero por ahí está la muestra estatal de teatro de Jalisco una propuesta pues de gente súper talentosa y a muy buen precio oye Kike ¿y dónde te podemos encontrar en las redes sociales? pueden checar mi twitter es arroba enrique ricosea y les publico información de los eventos por supuesto y otras cosas de espectáculos bueno pues muchísimas gracias y a ver la semana que entras y nos traes eventos pues muy mexicanos ¿no? si claro vamos a checar ahí que va a haber y pues muchas gracias Franco Donagia a toda la gente que nos escucha de la cuerda que tengan un excelente fin de semana y se diviertan